Lo más top del cine latino está en el estreno VIP en Domingo Estelar. Zoe Saldaña es la pícara flor en este pueblito dominicano donde no pasaba nada. Maldito pueblo, maldita sabizuela. ¡Qué dios no te asesó! ¿A qué pasó? ¡Que caiga la maldición sobre este pueblo! Vi al padre Jerónimo que vaya a encargarse del asunto. Dicen que por ella el más casto caerá en pecado. ¡Esto es obra de Satanás! Y que el pueblo entero perderá la razón porque la bella flor es una verdadera diablita. Zoe Saldaña. ¡Póngase las pilas, padre! En el estreno VIP del mes en Domingo Estelar. La maldición del padre Cardona. Domingo 24 de febrero a las 10 pm por Cine Latino. Yo como alcalde de este pueblo declaro que esto se jodió.